Hola guerreros, como están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Estamos de vuelta con una nueva historia. Es la segunda parte de Kendra la hija de una Nahuala. La primera la pueden encontrar aquí en el canal. En la descripción del video y en los comentarios les voy a dejar el enlace para que vayan a verla. Hoy al final de este video enviaré algunos saludos que nos han pedido. Muchas gracias a todos por su apoyo y comencemos con la historia. Esta historia que les voy a contar ahora fue escrita por Laura Abe. Kendra, la hija de una Nahuala. Segunda parte. Sentada en una piedra acompañada por la luz de la luna, recuerdo por unos instantes las últimas palabras de aquel hombre que agonizaba minutos antes de su final. No sabía si iba a poder perdonarle su participación en el crimen de mi madre, porque aquellas personas furiosas de ir y de venganza cometieron la más cruel de las atrocidades. Tenía una pregunta que constantemente atormentaba mis recuerdos. ¿Quién era Liam? Pensé varias veces. No sabía cómo averiguarlo al ver que todos los de la aldea habían sido ultimados. La aldea donde viví los mejores años de mi infancia había sido destruida completamente. No quedó nada en ese lugar y solo podía conservar de mi madre su rostro tatuado en la caja fuerte de mis memorias. Al caminar por cada pequeño espacio, podía escuchar las risas de los pequeños que jugaban a las escondidas, o las pláticas de los ancianos que se sentaban a charlar en sus viejas sillas. Pero al final de todo, solo eran unos simples recuerdos, porque no había quedado nada, todo había perecido y junto con ello, una parte importante de mi espíritu. Hubo momentos en que la soledad invadió mis pensamientos. A pesar de que Anak era como mi segunda madre, y siempre me acompañó en los más duros momentos, no había días sin echar de menos a mamá. El dolor de perderla en aquella noche era insuperable. Sin embargo, pude conocer la forma real de los Nahuales, porque descubrí que yo también era uno de ellos. Al ver todo destruido, quedé hincada en medio de los escombros. Cada una de las casas se hacía quemadas sosteniéndose de algunas vigas carbonizadas. Ana me miraba con desconcierto. Para ella yo ya había cambiado. No era la misma niña que se encontró hacia ocho años atrás. Y ahora solo podía pensar en vengarme de los principales responsables, que destruyeron lo que un día me hizo feliz. Después de unas horas apilamos los cuerpos para poder darles un descanso eterno. Con las antorchas que permanecían encendidas, poco a poco fuimos quemando los restos que quedaban. Había rostros que se me hacían familiares y me causaban una sensación de mucha tristeza. Después de unos minutos, sentí que la vista se me fue nublando, a tal grado que quedé en medio de un vacío oscuro. Ya no había nada, solo yo de pie mirando sin rumbo fijo. Kendra. Kendra. Mi niña. Él ya sabe de ti. Tienes que salvarte. Huye lo más lejos que puedas. Debes irte de la aldea. Alguien me llamó a lo lejos estando en ese abismo oscuro. No podía reconocer quién era, pero su voz se me hacía muy familiar. La voz parecía femenina y al poner más atención, podía jurar que era la misma que tenía mi madre. Ese y exclamé. Quizás no murió. Pensé. De momento sentí que me sacudieron el cuerpo y al volver a la realidad, era Ana quien me sostenía entre sus brazos, pero yo tenía los labios enmudecidos pegados entre mis dientes y no podía decir una sola palabra. Ella me miró con un llanto entre sollozos y unas lágrimas se derramaron en su rostro. Con sus manos suaves eslizó una caricia por mi frente, tocando mi pelo para que al fin pudiera despertar. Cuando abrí los ojos el cielo estaba tornando claro. Entonces supuse que pronto iba a amanecer y mientras el sol iba saliendo del oeste, miré las columnas de humo que aún salían entre los escombros de cada una de las casas, demostrando que todo estaba destruido y no había nada que hacer ya. Sentía pequeños golpes del viento sobre mi rostro, mirando cómo se elevaban aquellas columnas de humo, mientras que la atmósfera me transmitía una terrible tristeza con los restos que quedaban en cada una de las pequeñas chozas de madera. De momento Ana se acercó en modo de consuelo y sosteniendo mi mano, colocó una extraña piedra que guardaba en su puño. Era una piedra ovalada parecida a un cristal de color azul celeste. Tenía en el centro como una pequeña figura diminuta de color negro, que logré apreciar con mucha claridad. Esta piedra me causó una sensación de chispa eléctrica, que terminó sacudiendo todo mi cuerpo, y en esos momentos la lancé al suelo. Miré cómo sacaba humo y al querer tocarla. Esta se encontraba demasiado caliente, causando que aquella figura de color negro comenzara a moverse. ¿Qué está sucediendo? Intercambié miradas con Ana, pero ella no me dijo nada, solo se dio la vuelta y se alejó. Comprendí que no iba a darme la respuesta, o más bien no las tenía y yo debía buscarlas. De algún modo ese hombre que mencionó el anciano tenía mucho que ver con la extraña piedra. Al pasar unas horas, Ana me dijo que debíamos irnos de ese lugar. ¿A dónde? No lo sabíamos. Solo tomamos un rumbo al azar para poder emprender camino. Estábamos rodeadas por un espeso bosque, y detrás de un valle yacían criaturas que eran las historias y leyendas de los ancianos de este pueblo. Ana me había contado lo mismo. Por esta razón jamás llegamos más allá de los límites que se marcaban para nuestra seguridad. Debemos irnos, dijo Ana, caminando con dificultad. Aún le dolían las costillas rotas. Tomó su escopeta para emprender un nuevo camino, que no sabíamos si era el que deberíamos seguir. Sin embargo, la piedra que había lanzado en el suelo había marcado una dirección, y fue entonces que decidimos seguirla. Caminamos bajo la luz del sol. Todo alrededor era un acentuado silencio, que envolvía cada uno de mis oídos. No se escuchaba ni siquiera el trinar de los pájaros, ni mucho menos veíamos a un animal, de esos que viven entre los árboles de los bosques. Todo estaba a solitario, pero al mismo tiempo se podía apreciar a lo lejos, el sonido de una respiración aguda. De repente Ana quedó inmóvil sin moverse y con su mano me hacía señas que permaneciera en silencio. Yo no sabía qué estaba sucediendo, pero cuando la miré preparar su escopeta, sentí el peligro en todo mi cuerpo. Dio uno, dos y tres tiros al cielo, para ahuyentar al depredador que tal vez nos estaba persiguiendo. Pero al darnos cuenta que era otra criatura como los nahuales, de inmediato tratamos de correr huyendo lo más lejos posible. Ana no podía ir más a prisa, ella estaba muy lastimada y le dolía la pierna derecha. Yo no sabía qué hacer en aquel momento, pero justo cuando estábamos a punto de dejarnos caer al suelo, de la nada pareció una enorme bestia de color blanco. Era grande y majestuoso. Se puso frente a nosotros y al mirarnos un par de segundos, saltó por encima cayendo del otro lado al suelo. Nos miró lanzando un rugido estruendoso mientras que, en cuestión de unos segundos, ya estábamos rodeados por las otras criaturas que eran los nahuales. Aquella bestia de color blanco comenzó a saltar sobre las demás criaturas, terminando con ellos de un solo golpe con sus garras. Quedaron tendidos en el suelo, mientras que Ana se cercioraba que realmente estos ya no contaban con vida. Después entré la espesura de la hierba, miré que otras criaturas más iban acercando y salían dando saltos, tratando de derribar al de color blanco. Pero este era mucho más fuerte, así como lo fui yo cuando me convertí en un nahual, pero que por extrañas razones no sabía cómo hacerlo nuevamente. Me fui alejando lentamente del lugar hasta tropezar con una rama de un árbol. Caí, quedé hacia arriba mirando cómo saltaban muy alto cada una de esas criaturas, y en cuestión de algunos segundos eran eliminadas de uno o dos golpes. Cuando sentí que todo había acabado, miré a Ana apuntando con su escopeta a la bestia de color blanco. Le grité en voz baja a Ana. Ella solo me miró haciendo seña con su mano diciendo, espera, no te muevas. La criatura no se movía pues le estaban apuntando a su cabeza. En esos momentos algo interrumpió la concentración de Ana. Era un extraño sonido que venía de lo alto de la montaña, justo donde comenzaba el Gran Valle, una zona prohibida para nosotros, porque nunca debíamos cruzar del otro lado. ¿Qué es eso? Me levanté del suelo sorprendida. Era el sonido parecido al de una flauta que se iba escuchando cada vez mucho más fuerte. El espacio que nos rodeaba estaba cubierto por grupos de árboles entre pinos y encinos, los cuales comenzaron a sacudirse, y entre sus ramas fueron saliendo otra jauría de nahuales. Cerré los ojos mientras la bestia de color blanco rugía preparándose para agredirlos, pero en el fondo sabía que llevaba mucha desventaja, porque sus enemigos eran decenas y les superaban el número. Me arrimé junto a Ana para que pudiera protegerme. Me sentía la persona más frágil del mundo, porque mi cuerpo estaba totalmente débil. Entonces una voz escuché que se burlaban de nuestro semblante, y la bestia de color blanco comenzó a rugir en posición de agresión. Vengan mis niños, decía un hombre, el mismo que había visto aquella noche cuando huimos de la casa de Ana. Lo pude reconocer por esa forma de su bigote que lo caracterizaba. Su voz era muy gruesa, que con un grito todas las criaturas se fueron uniendo hasta donde él se encontraba. Con unas extrañas palabras que no se conocían en los idiomas, hizo quedar quietas a toda una manada de bestias. Luego se acercó hasta donde nosotros estábamos junto al nahual blanco, y dibujando una sonrisa en su rostro, di otra carcajada. Vaya, vaya. Ahora tenemos a otro majestuoso animal. Siento que esto se pone mucho más interesante. Aunque tengo una propuesta para ustedes. Él camina rodeándonos. Luego se detiene para decir, únanse a mí y nada va a sucederles. Pero si su respuesta es no, entonces serán la cena para mis adorables bebés. ¿No les parecen lindos? Y se tira otra carcajada nuevamente. Se da la vuelta. Luego añade una mueca de satisfacción. Por cierto, mi nombre es el gran Liam. Aquel hombre se retiró llamando a la jauría de criaturas. Parecían perros salvajes. Y él un pastor con su rebaño. En sus manos traía un objeto del cual emitía un sonido agudo muy hermoso. Imaginé que era la forma de llamar y controlar a los nahuales. Porque al sonar este objeto. Todos arribaron hacia donde se encontraba aquel misterioso hombre. Decenas de criaturas iban acercando en grupos hasta donde se encontraba el domador que los estaba llamando. Desapareciendo entre la maleza de la hierba sin dejar un solo rastro. En cuestión de segundos las criaturas se habían ido del lugar. Dejando mi mente perturbada de ver tan impactante escena. Fue el momento exacto en que pensé que existía una persona que podía controlar a esas salvajes criaturas. Al ver que ya no había nada. La tranquilidad volvió a mi corazón y al buscar a Ana. Ella se encontraba mirando hacia un grupo de árboles del mismo tamaño. ¿Qué sucede? Le pregunté curiosa. La bestia blanca. Ya no está. Dio un salto hasta donde están esos árboles y desapareció ahí. Dijo asombrada. Creo que vino a ayudarnos, pensó. Miré para todos lados pero no encontré el nahual de color blanco. Era como si el viento se lo hubiese llevado. Minutos después Ana cargó su escopeta y comenzamos a caminar sin rumbo fijo para alejarnos de ese lugar. Sabíamos que no debíamos encontrarnos nuevamente con aquel hombre llamado Liam. Pero en el fondo su nombre estaba dando vueltas en mi cabeza. Por ser el mismo que había pronunciado el viejito antes de su fallecimiento. ¿Quién será en realidad ese hombre? Me preguntaba. Las horas pasaron caminando sin rumbo fijo. El lugar era enorme compuesto por diversos valles y bellos paisajes. Después de un tiempo la tarde comenzó a caer y el sol a ocultarse. Decidimos parar de caminar frente a unas piedras gigantes que estaban agrupadas formando una pequeña montaña. Ana condicionó un pequeño espacio para poder recostarnos y cocinar algo de lo que habíamos cazado por el camino. La noche al fin había caído. Pequeños cúmulos de luceros brillaban en la oscuridad del cielo. Mientras que varias nubes intentaban tapar el brillo de la luna. Pero las ráfagas de viento impedían que éstas se asentaran para llover. Al recostarme cerrando los ojos. Los recuerdos de aquella noche de mi cumpleaños me impedían conciliar el sueño. De alguna manera esa experiencia desgarradora como la misma noche en que murió mi madre. Me había impactado demasiado y era difícil de sobrellevar. Después de unas horas tratando de dormir, al fin mis ojos se cerraron y fui quedando en un profundo sueño. Pronto dejé de sentir el aire que golpeaba en mis mejillas, para perderme en los recuerdos felices que aún guardaba en mi mente. Después de algún tiempo sentí que algo se iba acercando junto a nosotras. Pero por más que quería despertar no lo podía hacer. Mis ojos no respondían y permanecí dormida hasta el amanecer. Escuché el canto de varias aves trinando con fuerza como si trataran de despertarme. Al abrir los ojos miré que Ana no estaba por ningún lado. Esperé por unos minutos que ella apareciera. Pero por más que aguardé ya no llegaba. Su escopeta permanecía en el mismo lugar justo donde ella la acomodó. Así como una pequeña bolsa con sus pertenencias. De repente miré en el suelo húmedo por el sereno de la noche. Huelles de unos zapatos y de patas de animales. De entre la tierra destapé un objeto enterrado y era precisamente una pequeña joya que le pertenecía a Ana. Una cadena hecha de oro. Este objeto nunca se lo quitaba a ella. Siempre lo traía puesto por ser un recuerdo muy valioso. Al ver el tesoro de Ana en el suelo. Supuse que le había pasado algo malo. Sentí en mi cuerpo la sensación de ir a buscarla para saber en dónde se encontraba. Alguien o algo se la había llevado y mi deber era rescatarla. Al mirar con detenimiento aquellas huellas del suelo. Estas se marcaban siguiendo un camino que rodeaba la laguna subiendo por el gran valle. Se contaba que existían en ese lugar otras misteriosas criaturas aparte de los nahuales. Tenía mucho miedo de estar sola. Necesitaba saber en dónde se encontraba Ana, que era como mi segunda madre. Ya había perdido a la mía esa terrible noche y no iba a soportar quedarme sola una vez más. Cargué el escopete en mi hombro. Estaba lista para defenderme de cualquier criatura que me sorprendiera. Ana, no iba a dejar vencerme tan fácilmente hasta encontrar a mi gran amiga. Caminé estando alerta con todos mis sentidos mirando para todos lados. Veía la paz y tranquilidad que brindaba la naturaleza. Pero después los segundos se volvían tormentosos al recordar que Ana pudiese estar en un gran peligro. Entre la espesa hierba del bosque se asomaban indefensos animales, venados, conejos con sus pequeñas crías. Iban anunciando a cada paso mi llegada. Al cabo de unas horas miré que me iba acercando hasta un lugar verde y hermoso, que estaba en una subida empedrada. Tenía que atravesar una pequeña pared de montaña rocosa para poder ver lo que yacía del otro lado. Acomodé la escopeta atándola con una pequeña cuerda a mi espalda, junto con la cadena de Ana que llevaba en el cuello. Sentía que si la traía puesta ella me guiaría hasta encontrarla. Subí por una vereda difícil de atravesar. Las piedras y el lodo le hacían estar muy resbalosa, y en un descuido podía caer desde lo alto hasta el suelo. Agitada por la dificultad que me ocasionó subir esa vereda, descansé sujetándome de la rama de un viejo árbol, mientras miré desde lo alto del precipicio el cual había escalado. Estando a punto de llegar a la cima, mi pie resbaló logrando que perdiera el equilibrio. Justo cuando pensé que iba a caer, una mano me sostuvo para evitar que resbalara hasta el suelo. Era una mujer como de 20 años, con el pelo enmarañado, el rostro sucio y harapos viejos. Creo que te tengo, me dijo. Sujétate bien, te ayudaré a subir. La hermosa mujer me ayudó a llegar a la cima. Al estar en lo alto, miré un paisaje muy bello como de ensueño, y no sabía por qué no lo había conocido antes. Era la zona prohibida para nosotros. Desde la aldea nos recordaban todo el tiempo, que a ese lugar jamás debíamos de ir. Hubo quienes intentaron cruzarlo y jamás regresaron, por ese motivo quedó prohibido volver a atravesarlo. ¿Quién eres? Le pregunté apuntando mi escopeta. Mi nombre es Samantha, pero puedes decirme Sam. ¿Tú cómo te llamas? Yo, dije con los labios temblando. Me llamo Kendra. Por ahí debes ir a buscarla. Él se la ha llevado. Ella señaló una dirección cerca de un enorme peñasco, que se podía apreciar a lo lejos. ¿Cómo lo sabes? ¿Quién eres en realidad? Le contesté a punto de apretar el gatillo. Si quieres volver a ver a tu amiga, debes acompañarme. Yo te ayudaré a encontrarla. Se acercó bajando la escopeta con su mano. El semblante de Sam me inspiró mucha confianza, aunque yo trataba de dejarle en claro que podía dañarla en caso de que ella quisiera hacerme daño a mí. Pero al ver su rostro angelical, sentí que no había malas intenciones en su corazón hacia mí. Por el contrario, ella realmente quería ayudarme. Durante todo el camino no dejé de observarle su hermoso rostro. Sus mejillas blancas tenían un rubor medio rosado. Era una mujer muy bonita y no sabía de dónde había aparecido. Después de unas horas nos fuimos acercando a un gran peñasco, donde yacía una enorme fortaleza, con torres de piedra que se elevaban hasta lo alto. Quedé asombrada de ver tan majestuosa construcción. Más bien parecía un templo o un castillo, de esos que se construían a base de mucho dinero por personas pobres. Caminamos llegando al inicio, justo donde había muchos hombres custodiando desde lo alto de las paredes. Por aquí podemos entrar, dijo Sam, señalando una coladera de fierro pesado, la cual movimos con mucha dificultad para entrar a un pequeño túnel. Ruidos parecidos a murmullos y lamentos se escuchaban desde la oscuridad de ese túnel. Fue entonces que la chica tomó un pequeño palo de madera y no supe cómo lo incendió para formar una antorcha. Al ver el interior había ratas corriendo por todos lados, pero el olor era muy asqueroso, parecido a los animales en descomposición. Un vuelco en el estómago no se hizo esperar. Miré a Sam que caminaba sin problema, y al ver que me estaba mareando se acercó a decirme, el olor es medio feo, pero con el tiempo te acostumbras. Las palabras de la chica me hicieron entender que estaba acostumbrada a ese horrible olor. De pronto nos íbamos acercando hasta el final del túnel, y los ruidos comenzaron a escucharse más claros. Llegamos al final abriendo la coladera, para salir de ese maloliente lugar. Se miraba un pequeño pasillo que estaba alumbrado por pequeñas antorchas que estaban pegadas en la pared. Caminamos por la oscuridad con paso sigiloso, llegando hasta un área donde había muchas celdas, y ahí estaban encerradas decenas de personas con cadenas en sus manos y pies. En sus rostros había mucho sufrimiento. Aterrorizada le dije a Sam que debíamos ayudar a esas personas, pero cuando la busqué ya no estaba por ningún lado. Sam, Sam, le llamé en voz baja sin obtener respuesta alguna. De entre la oscuridad se escucharon pasos que se iban acercando. Sombras de personas se apreciaron entre la luz que alumbraban las antorchas murmurando entre sí. Me escondí entre un rincón oscuro mirando que llevaban a una mujer por el suelo. «Déjenla ahí», dijo una voz masculina abriendo una de las celdas. Cuando se fueron me acerqué a dicha celda, mirando que alguien yací inconsciente en el suelo. Al alumbrar con una pequeña antorcha era mi amiga Ana, quien se encontraba en esa celda. Le llamé desesperadamente en voz baja para que ella despertara, pero ésta parecía fallecida. Al pensar lo peor, tomé una pequeña vara que había en un rincón para tocar uno de sus pies. De momento ella despertó moviendo la cabeza de un lado para otro, escuchando mi voz que la llamaba. Cuando por fin se levantó miré que tenía líquido amático en uno de sus labios y un pómulo del rostro estaba hinchado. «¿Qué te hicieron?», le dije llorando. Ana me miró con sus ojos a punto de derramar lágrimas. Pero antes que pudiera decirme una sola palabra, nuevamente aquellas personas aparecieron para sacarla de la celda. Me escondí de inmediato en la oscuridad de ese rincón, mirando cómo se llevaban a mi amiga. Traté de seguirlo sin que ellos se dieran cuenta caminando con paso sigiloso, a través de ese pasillo. Había también ahuales cautivos que tenían una cadena en cada una de sus patas, y un bozal mantenía cerrados sus hocicos. Las personas se detuvieron frente a otras que iban apareciendo. Luego entre un intercambio de palabras siguieron su camino hasta ver la luz de una salida. Me escondí entonces en un hueco que había en el muro de piedra. Quedé observando a lo lejos cómo entregaban a mi amiga dos hombres que tenían el mismo atuendo, una túnica que les llegaba hasta la rodilla, y tenían la cabeza cubierta por la capucha. Al ver que se iban alejando, salí de ese rincón oscuro para mirar la luz del sol. Por unos momentos los rayos me lastimaron los ojos provocándome una visión nublada. Pero cuando éste se aclaró, ya no vi a Ana por ningún lado. De inmediato me di cuenta de que estaba en medio de criaturas encadenadas a unas enormes vigas de madera. Cuando me vieron comenzaron a rugir fuertemente, intentando liberarse de las cadenas para acecharme. Inmóvil de la impresión mi cuerpo no me respondió para poder avanzar, pero al tragar un poco de saliva comencé a caminar dejando a las criaturas enloqueciendo a mi paso. Corrí hasta donde estaba una pequeña puerta de acero. Al ver que estaba entreabierta, miré que era como un laboratorio que tenía sustancias en varios frascos y Ana estaba sobre una cama atada de las manos. Yacía inconsciente. No se movía. Sentí un miedo terrible al pensar que le habían hecho. Me quedé escondida atrás de un estante de metal al escuchar que alguien se acercaba por otra puerta que estaba cerrada. Ya tenemos a la mujer, dijo un hombre. Perfecto. Solo hay que esperar a que aparezca ella, contestó otra voz que me sonaba muy familiar. Cuando levanté la cabeza, era esa persona llamada Liam, quien apareció por la puerta. Él llevaba a un hombre para atarlo a otra de las camas y comenzó a darle de beber a la fuerza una extraña sustancia. De inmediato aquella persona comenzó a convulsionar y en cuestión de segundos su cuerpo cambió de tamaño para convertirse en un ahual. El animal estaba inconsciente. Entre varios de los hombres que al parecer eran los sirvientes, jalaron al animal arrastrándolo por el suelo, dejándolo encadenado a una de las vigas de madera. Cuando Ana recuperó la conciencia, se dio cuenta que estaba atada de las manos y los pies e intentaba liberarse, pero no podía hacer nada. Miró que el hombre comenzó a reír a carcajadas acercándose a su oído. Yo sé que puedes hacer que ella venga. Cierra los ojos y llámala con la mente. Estoy muy seguro de que ella te escuchará. No lo haré, le dijo enfrentándolo. Sé que tienes miedo. Entonces lo harás. Solo estoy esperando que llegue el momento. Jamás lo haré. Le escupe en el rostro provocando la furia de Liam. En esos momentos le propina una fuerte agresión en el rostro, provocando que yo saliera de mi escondite para al fin enfrentarlo. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Sabía que vendrías. No sabes cómo esperé este momento. Déjala ir, aquí estoy yo. Le dije con la furia que me consumí en todo mi cuerpo. En aquel momento comencé a percibir una energía que me recorrió de la cabeza hasta los pies. Después sentí un piquete por la espalda y la vista se me nubló cayendo al suelo. Desperté en una de las celdas encadenada a una pared, donde había pequeños orificios por donde entraba la luz del exterior. Al acercar un ojo, se veían más personas que estaban adentro de varias jaulas. Ahí entre ellas se encontraba mi amiga Ana, quien no lograba mantenerse de pie y la azotaban cada que caía al suelo. Cuando vi que la estaban lastimando, intenté romper las cadenas con la poca fuerza que me quedaba, pero era imposible que rompiera las cadenas de acero. Entonces una risa escuché que se acercó a mi espalda, y cuando volteé la cabeza, era Liam que se burlaba. Miré a mi amiga que la seguían agrediendo y ella ya no se levantaba del suelo. Furiosa le grité al hombre que la dejara de lastimar, pero por el contrario, él seguía ordenando más azotes. Mis ojos comenzaron a cambiar de color, mientras que las venas de mi cuerpo se marcaron en mi piel a tal grado, que con una fuerte respiración, rompí la cadena que estaba pegada en la pared. Liam no se movió y se quedó observándome. Era como si disfrutara que yo me estuviese transformando en un enorme nahual. Con toda mi fuerza me lancé hacia los barrotes de la celda para poder salir de ese lugar. Liam comenzó a llamar a sus sirvientes, quienes de inmediato liberaron a las criaturas que se encontraban en las vigas de madera. Rugidos estruendosos retumbaron por las paredes de aquella fortaleza hecha de piedra. Los nahuales corrían hasta donde estaban las jaulas de personas y comenzaban a acecharlas. Mujeres y hombres gritaban de terror tratando de salir de las jaulas, pero era imposible, porque las bestias se lanzaban hacia ellos. Charcos de líquido rojo pintaron de rojo el suelo. Mientras que restos volaban por los cielos cayendo en el hocico de los nahuales, corrí hasta donde estaba Ana para tratar de buscarla. Rugí llamándola, pero no la encontré por ningún lugar. Entonces comencé a derribar a las bestias con una de mis garras protegiendo a las personas que aún seguían con vida en las jaulas. Los nahuales salían de cada rincón de la fortaleza. Era como si permanecieran cautivas apareciendo en decenas. Por un momento comencé a debilitar mis energías al ver que no lograba terminar con ellas. Al intentar buscar Ana nuevamente, del cielo salió aquel majestoso nahual blanco cayendo al suelo, y enseguida otros dos más de color pelirrojo y pardo oscuro. Se pusieron de mi lado para ir contra las criaturas comenzando la pelea más épica del siglo. Ellos se lanzaron hacia los nahuales para derribarlos, terminando con decenas tras decenas que salían de un cautiverio. Miré como Lian se retorcía del coraje y se acercaba al oído de uno de sus sirvientes. Después se dio la vuelta regresando a su fortaleza. Los nahuales habían sido aniquilados. Yacían en el suelo agonizando y el de color blanco. Les daba el último golpe. No sabía de dónde habían salido aquellas criaturas. Sentí una conexión con todas ellas como si las hubiese conocido antes. Me acerqué rodeando cada una de ellas para saber quiénes eran. Pero de inmediato un ruido estruendoso me ensordeció en los oídos. Al darme la vuelta, frente a mí, estaba una enorme bestia que no era un nahual. Más bien parecía un lobo, pero gigantesco. ¿Qué te parece mi creación? Dijo Lian con una mueca de satisfacción. La criatura me miró y comenzó a rugir dando un salto para que era encima de mi cuerpo. Rodando por el suelo intenté defenderme, pero era mucho más fuerte. Después salió otra, y otra, acechando a las bestias que me acompañaban. En un segundo estábamos peleando contra criaturas que eran demasiado poderosas. Y miré que el nahual de color pardo estaba perdiendo la batalla. Sentí que era el fin de mis cortos días. Había mucho que reprochar, pero había vivido mis últimos años muy feliz en compañía de Ana y mi perro Boris a quien echaba de menos. Aún así, seguí luchando con todas mis fuerzas, comenzando a debilitarse mi cuerpo. Quedé en el suelo con los dientes del animal acechando mi garganta. De pronto una detonación se escuchó que hizo caer a las enormes criaturas. Al mirar hacia el cielo, ahí estaba una mujer que de un salto llegó hasta donde yo me encontraba. Y justo frente a mis ojos, Lian comenzó a caer el suelo con un enorme tiro que le perforó su ser. Con los ojos muy abiertos quedó tendido sin poder moverse. Y al acercarme me miró fijamente echando una pequeña carcajada. No pienses que la batalla está ganada, niña. Nos vemos en la otra vida. Con esas palabras, Lian cerró los ojos para ya no despertar más. Y las demás criaturas huyeron fuera de la fortaleza sin dejar rastro. Quis ir detrás de ellas, pero mi cuerpo permanecía muy débil y en cuestión de segundos, volví a la normalidad. Las demás bestias se acercaron destellando una extraña luz en sus cuerpos que los iluminó por completo. Cuando ésta se apagó, frente a mis ojos estaban Sam y una chiquilla como de 15 años. ¿Quiénes son ustedes? Les pregunté confundida. La mujer que tenía un fusil lo guardó entre su brazo. Luego se acercó hasta donde yo estaba y me dijo con suaves palabras. Ella es Sam, ya la conoces. Pero te presento a Lina y a Martín, unos nahuales, solo que Martín no ha logrado volver a la normalidad. Yo soy Lauren. Déjame decirte que mi verdadera identidad es de una bruja. Y gracias a mi poder, logramos venir hasta donde tú te encuentras. Porque necesitamos de tu ayuda. Mi ayuda para que les contesté muy curiosa. Para enfrentar a criaturas mucho más letales en un futuro. Que ese es donde venimos nosotros. Me quedé observándolo sin creer que fuera verdad lo que me decía. Que ellos venían de un futuro solo para pedir que yo los ayudara. Con otras criaturas mucho más fuertes que las que acabábamos de derrotar esa noche. Los saludos que voy a enviar ahora son para las siguientes personas que nombraré. Un gran saludo hasta Tampa, Florida para Isa Bonilla. Saludos para Mari Franco hasta Tijuana, Baja California. Saludos para Eduardo y para su papá el señor Eduardo Antonio hasta Morelia, Michoacán. Saludos para Juan Hernández, para Alan, para Natalie, para Beba y para su esposa María.